Vamos, Joel. Esa mujercita hace lo que le da la gana conmigo. Joel enamorado será presa fácil. Está hecho un sonso. Sonzón y Dalila. Y cumplirá todos sus caprichos. Se me junta a Oreos. Vamos a ver aquí. Me dijo que tenía 24 horas para irme del lugar. Vénganse a vivir conmigo. No se diga más. ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.